Espérate, ¿ya están listos? Sí, sale, vale, suéltalo, sí, aquí. Eso, palmas, palmas, palmas. Eh, 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 eh. ¡Es apropiado! Dumpay, Dumpay, Dumpay Bambiá Who are you? Dumpay, Dumpay, Dumpay Work it down Dumpay, Dumpay, Dumpay Pagado Dumpay, Dumpay, Dumpay Work it down Yeah, it's gone But I'm gonna do it No pay me for a little bit Subhold, like you It's up, like you, like you, like you Addy-go, addy-go, addy-go Tiempo, llego el momento de mi vida en la telecontrol No te pido, no te pido, no te pido, no te pido No te pido, no te pido, no te pido No te pido, no te pido, no te pido El pinche recta Aluminx On y dale, flamp, flam, flamp, flamp, flamp ¡Gracias!